Ahora, Sol, vamos a centrarnos en las últimas declaraciones que hizo la primera dama ucraniana, Selemska, a propósito de lo que quizás sea un signo de interrogación sobre la actitud solidaria de los países para con Ucrania. Lo que dijo la primera dama, Olena Selemska, es que su país, desbastado por la guerra, estará en problemas si la solidaridad mundial comienza a desvanecerse. Pero agregó que todavía cree que la humanidad prevalecerá y que el apoyo va a continuar. Textualmente, alguna de las frases de la primera dama ucraniana, no quiero creer que el apoyo a Ucrania se está desvaneciendo. Lo dijo en una entrevista al margen del evento tecnológico más grande de Europa, creo que ganarán el sentido común, la empatía, las emociones y las relaciones humanas. También agregó, instando a las personas a pensar en el mundo en el que quieren vivir en el futuro. Y también agregó Selemska, si eso está mal, me temo que estamos en problemas. Fueron parte de las expresiones de la primera dama ucraniana.